Me encuentro con Alexis Domínguez, quien va a participar en los Juegos Centroamericanos Escolares. Alexis, pues platícame cómo te sientes. Bueno, pues antes que nada, pues me siento bien. A veces estoy un poco nervioso, pues es mi primera competencia de detalle internacional. Y pues, a ver cómo nos va, ¿no? Yo espero que muy bien. Oye, platícame un poquito cómo empezaste en el atletismo y a qué edad. Bueno, pues empecé como a los 14 años y gracias a mi hermano Maximiliano, que pues él me inculcó el deporte primero. Y pues con el apoyo de mi mamá, pues fuimos poco a poco progresando. ¿Cuántas veces has participado en la Olimpíada Nacional y cómo te fue este año? He participado tres veces y este año quedé en cuarto lugar. Oye, ahorita estando pues la sede de Yucatán en los Centroamericanos, ¿en qué significa para ti? No, pues significa muy importante, ya que pues digamos que es en mi pueblo y pues más que nada representar a mi país y pues igual al estado de Yucatán. ¿Es la primera vez que participas en un evento de esta talla? Sí, es la primera vez que participo en un evento. Oye, ¿y cuáles son las expectativas? ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo primero es este, antes que nada pasar a la final. Y luego pues en la final, ¿no? Pues en buscar la medalla. ¿Ahorita en dónde estás entrenando? ¿Con quién y tus horarios? Ahorita estoy entrenando en el Salvador Alvarado con mi entrenador Vicente Zúñiga. Y mis horarios son en la tarde de cuatro y media, siete y media de la noche.